El año pasado fue peor, o sea, el río ahora todavía, por ejemplo, el río Paraná, acá en la ciudad de Santa Fe, llegó a estar en menos 20, y ahora recién todavía está en menos 15, así que tenemos una revancha, no es mucho. Lo bueno de las lluvias estas que se han dado, por más que fueron escasas, en la zona norte ha llovido más que en nuestra zona del litoral, así que puede ser que un poquito, no sé si repunte, sino que aguante, aguante un poco más. Pero el pronóstico de enero hasta marzo, la verdad que es medio, es un pronóstico, no sé si decir malo, pero bueno, hay que tener cuidado, sobre todo los que, con el tema del consumo del agua. Claro. Es que entre enero y marzo del 22, las precipitaciones entre la zona de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos van a estar entre, de lo normal a inferior de lo normal, según los diagnósticos del servicio meteorológico. Bien. Y algunos análisis que nosotros hacemos acá con datos más locales, digamos. Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, entonces con índices pluviales menores a los habituales. Se va agravando, digamos, de oeste a este, digamos. Córdoba y Santa Fe tienen, en el tema de los pronósticos, van a tener una precipitación entre los valores normales, que es poca porque es verano, y Entre Ríos, Corrientes y Misiones, que es prácticamente donde más aporta la cuenca del río Paraná, va a estar por debajo de lo normal. Entonces ahí hay que tener más cuidado con el consumo, sobre todo. Meli, es decir, que la única solución es la lluvia en el norte de nuestro país para optimizar el caudal hídrico de nuestro río. No hay otra historia, o excepto que lleva mucho aquí. No, en realidad tiene que llevar mucho en todos lados. Lo que ha pasado y lo que va a pasar hasta marzo es que, sumado a que las lluvias van a ser inferiores a lo normal, las temperaturas van a ser más altas. Eso puede ser bueno y malo, digamos, porque la evaporación aumenta y puede generar más precipitación o puede tener un efecto contrario, que cuando realmente llueva, al estar tan seco, infiltre casi todo y escurra muy poco. O sea que es una nariz que hay que hacer más en detalle, digamos. Lo bueno es que en la zona de, por ejemplo, para los aportes de Santa Fe, en el río Salado, en lo que es Salta, que es donde nace el río Salado, Salado Oscuramento, las precipitaciones van a ser superior a lo normal. Entonces puede ser que ahí, por el tema del río Salado, tenga un poco de repunte. Pero la puesta del río Paraná, no. No, hasta la lluvia, yo te diría que después de marzo. Son pronósticos, ¿no? Ojalá esto, no sé, venga un ciclón sobre el Atlántico y empiece a llover y todo esto que te dije desaparezca. Pero bueno, son pronósticos que se hacen a tres meses para tener un panorama más o menos de lo que va a pasar. Claro. Por lo pronto es bastante pesimista el pronóstico. Así de simple. Un poquito, no quiero decir mucho, porque tampoco creo que la naturaleza en un montón de cosas es sabia. Sí creo que vamos a estar por debajo de los niveles del año pasado, que fueron muy bajos. Este pronóstico prevé que sea por debajo. Claro. Pero bueno. Charlando con aquellos defensores de cuestiones ecológicas, nos dicen, bueno, esto es una consecuencia del desmonte en tal lugar, esto es una consecuencia de alguna historia que tiene que ver con no hemos cuidado el medio ambiente en determinados, en ningún lugar del mundo. ¿Esto es así? Yo creo que sí, yo creo que es una combinación de ambas cosas. Creo que la... Te doy mi opinión personal a lo mejor formada en distintos lugares, algunos académicos y otros no tanto. Yo creo que es consecuencia de ambas cosas. Si bien la naturaleza es cíclica, cuando produce tanta sequía en algún momento o en algún otro lugar del mundo produce inundación. Es lo que pasó en Bahía, lo que ha pasado en Australia y demás. Generalmente busca puntos antípodas, digamos, para hacer ese tipo de fenómenos extremos. Y creo que también que nosotros somos responsables directos. Yo creo que la gran cantidad de cosecha, la poca cantidad de árboles, el uso desmedido del agua, creo que nosotros somos... tenemos muchos que ver con esas consecuencias. Sobre todo en los lugares donde el agua, nosotros estamos acostumbrados a vivir entre ríos, entonces para nosotros el agua, para regar, para la pileta, es normal. Pero cuando uno va a lugares donde el agua escasea y la tienen que cuidar minuciosamente, ahí se da cuenta que la verdad somos unos despilfarradores, digo yo, de agua. Podemos tener recaudos, así sean poquitos, con la luz, con el agua. Yo creo que plantar árboles es fundamental. El ciclo del agua, aparte del agua que ocupa la mayor superficie de la tierra, la parte verde tiene que ser una gran parte y creo que nosotros nos hemos encargado de llenarla de cemento. Así que yo creo que andar plantando árboles, no importa dónde, debería ser algo que deberían incluir en la enseñanza de los niños. Si bien lo incluyen en el tema del ambiente y del clima, yo creo que es muy importante que nos concienticemos de que sin esa parte no podemos amortiguar ni las grandes crecidas ni las grandes sequías. Por realidad el gran trabajo en esos dos extremos lo hacen los pulmones del mundo, nada más que eso. Meli, la última. Ustedes van monitoreando con el Ministerio cómo están los cauces hídricos de la provincia, ¿no es cierto? Sí. Contanos qué es lo que pasa en aquellos lugares donde el acueducto es trascendente para que lleguen con el agua potable a esos lugares. Porque sabemos que hubo inconvenientes. Sí, por ejemplo, te hablo de un caso que es el que más conozco que es el de tostado. No sé si la otra vez a lo mejor yo te lo nombré, pero bueno. El norte es muy particular con el agua porque no tienen cauces cerca de cual abastecerse y las napas están muy salinizadas. Entonces tampoco pueden sacar de perforación como es en su momento en San Carlos, que ahora hay una planta de osmosis. Hay en muchos lugares que eso no existe, sobre todo porque las plantas de osmosis son muy caras, bueno, y demás. Siempre digo que de Santa Fe para arriba es otra realidad. Entonces ellos tienen dos problemas. El agua que tienen cerca es salada y el agua que deberían tomar está muy lejos. Entonces, por ejemplo, de tostado hacia el norte, hasta la provincia de Chaco, hay una sola planta de tratamiento de osmosis que es en tostado, que solo abastece a dos localidades grandes. Una es tostado y la otra es Antonio Pín. Todas las demás ciudades llevan agua del salado con un canal contrapendiente, o sea, de sur a norte, perdón, para poder reabastecerse ahí y para decontar. La única manera que tiene esa gente en estas grandes sequías es que el ministerio, independientemente de cuál ha sido el gobierno de turno, los abastece con camiones cisterna, cargan agua del Paraná y distribuyen en las distintas localidades. Imagínate lo que es la logística de eso para, no solo de los camiones, sino para la gente que vive el día a día, tener que esperar para ir a buscar agua, para todo. Si querés tomar un mate y tenés que ir a buscar el agua. O sea, ellos están acostumbrados, mal acostumbrados, pero están acostumbrados. Por eso creo que estos grandes acueductos que se están haciendo ahora, que se arrancaron hace un par de años, bueno, uno va a pasar por... San Carlos. Claro, el desbio Nijón que iría hasta Rafaela, salida con Córdoba, soluciona gran parte del problema, que en el sur es el nivel ferático por la salinización y los niveles de arsénico que por ahí se han encontrado. Y en el norte porque realmente ellos no tienen de dónde abastecerse de agua. Claro. Esa es una realidad. Claro. Ni estos animales, ni nada, digamos. Es una vida con poca agua. En condiciones normales. Estos acueductos, cuando nosotros preguntamos oportunamente decíamos, pero la cantidad de agua que se consume. No sé, el acueducto que va por desvío, Matilde, San Carlos Centro, San Carlos Sud, San Carlos Norte, San Jerónimo del Sauce, Pilar, llega hasta Rafaela, abasteciendo todo Rafaela. O sea, nosotros preguntábamos, ¿no disminuye el caudal hídrico en nada? Nos decían, no, no, en absoluto. No se disminuye en nada, ¿no es cierto? En realidad sí disminuye porque vos estás sacando agua del río. Ajá. El río Paraná lo vas a disminuir. ¿Qué pasa? El río Paraná es un río muy caudaloso. Ahí donde está la toma de Desbío Orijón sigue siendo, en realidad, bueno, dice que el Paraná tiene distintas nomenclaturas, depende por el lugar que pase o qué brazo sea el que está más pegado a la costa, como es el río Coronda. Ajá. El Paraná es como el Amazonas, nunca se va, yo creo que no lo voy a ver, no sé mi hija. Ajá. Creo que es muy difícil hacerle mecha al Paraná en cuanto a caudal. Ajá. Sí lo va a disminuir, imagínate que es lo mismo que una manguera. Depende del diámetro de la manguera, es cuánta agua vos vas a sacar de la red o de tu perforación. Disminuir lo va a disminuir, pero ya están hechos los cálculos de que no le va a hacer mecha al Paraná. Claro. Un río muy caudaloso. Ahora, cuando hay una bajante de estas características históricas en los últimos 100 años, obviamente todos entramos en pánico, porque, no sé si en pánico, pero me refiero a todas esas localidades. Estaba leyendo Santo Tomé, tuvo algunos inconvenientes por la bajante del río. Uno dice, bueno, también esto acá tal vez no había sido contemplado en toda su envergadura, porque no imaginamos una bajante como en esta que no se daba hace 100 años. Sí, Santo Tomé lo que tiene la particularidad es que es una toma relativamente nueva y pasa lo que pasa siempre con el tema de los cálculos para el tema de sacar agua o cuando se hace el cálculo para cloacas, para desagüe y demás. Por ahí, siempre las obras se sobredimensionan, pero bueno, hay veces que hay extremos que uno no puede calcular. Yo creo que lo que le ha pasado a Santo Tomé es el caudal bajo del Paraná, una obra que les quedó chica, a mi entender, y el otro problema que tenés con estas bajantes de extrema, que todavía no lo hemos detectado en el Paraná, pero sí, por ejemplo, en la toma de agua de Monje, donde la conductividad del agua se pone muy alta. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se acerca determinados valores para el consumo puede ser perjudicial. No lo digo de una cuestión alarmista, ni mucho menos, sino que lo que hay que saber es que cuando la conductividad sube, la cantidad de sal que se encuentra en el agua es mayor. Eso se intensifica cuando el caudal de los ríos es bajo. El Paraná tiene una conductividad terriblemente baja, por eso se puede usar para consumo humano directamente, solo haciéndole tratamientos mínimos. Pero bueno, son cuestiones que están planificadas, los que se dedican pura y exclusivamente a hacer calidad de agua, no sé si calidad de agua, a los que potabilizan el agua para consumo humano, tienen en cuenta estos parámetros. Nosotros con el Ministerio estuvimos haciendo un relevamiento ahora, en estas diferentes alturas, en bajantes, subidas, y en niveles estacionarios, de midiendo esta conductividad, para ver cuánto es que empeora la calidad del agua con el tema de las bajantes. O sea que son varias cosas que hay que tener en cuenta cuando el río está tan bajo. El Paraná es una excepción nuestra y es una, yo digo, es una belleza, porque realmente es un río totalmente puro, independientemente de que en el medio tenga bastante tiradas de distintas fábricas de contaminantes, yo creo que eso también habría que controlarlo de otra manera, pero al margen de eso es, nosotros tenemos la mina de oro con el Paraná. Por eso creo que por ahí deberíamos cuidarlo más antes de que pasen estas bajantes, que van a seguir pasando, porque como van a ver estas bajantes extremas, van a ver crecidas extremas. Y ambas cosas tienen su componente, no sé si malo, pero bueno, hay que prestarle... ...